Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Nosotros somos nosotros mismos. Cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Ricombeni y Sergio Real. Nosotros mismos. Comienza así. Y cada día me convenzo más de eso. Pero bueno, aquí estamos para hacer un programa en día feriado Para molestar a Micaela ¿Cómo es el apellido, Héctor? Suchinsky Ahí está Micaela Suchinsky Hacemos laburar a todo el mundo Hacemos laburar a este dúo que es genial Que ya aprovecho para saludar a Emanuel Lazarte Y a Chalo Ortiz Gracias por estar Y por compartir con nosotros esta hora de programa Hola, Julio Gente, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos Bienvenidos Bienvenidos Ahí estamos y preparados para compartir esta hora con nosotros Bueno, los chicos después vamos a hablar Porque están preparando un streaming para el 12 Así que a prepararse Porque es esta ola de folclore Que se va renovando todo el tiempo En el cual nosotros siempre hablamos, Héctor Viste, vienen Es una cantera increíble de músicos argentinos Que van renovando al folclore todo el tiempo Así que después estaremos charlando En minutos con ellos Pero antes Me gustaría Sergio, sabemos que Andás por el circuito No solo gastronómico Sino también El tipo saca la entrada Y dice Y una grande musalera con palmito y salsa No, 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 no Gastronómico no Se me fue Manuel Sí Se fue Gastronómico no Ando por el circuito teatral Sí Porque estoy comprobando A ver cómo están las cosas En cuanto a los protocolos Porque La verdad Se viene el veranito Encima de gorra De vigilante Mirá No, no, de gorra no Es para justamente Para poder decirle a la gente Que puede ir tranquilamente Al teatro Tomando los recaudos del caso En esta ocasión Estuve paseando Valga el verbo Por el paseo a la plaza Justamente Allí en Corrientes Entre Paraná y Montevideo Entre Montevideo y Rodríguez Peña Perdón Bien Me llevé una sorpresa ¿Cuál? Todas las mesas Ustedes saben que hay varios Restaurancitos allí Todas las mesas Que están ocupando El exterior Porque hay lugar Salvo un lugar Que es el que Antes era anfiteatro Cuando recién se creó Exacto Y después lo cerraron Sí Claro Que lo cerraron todo Bueno Ahora está todo abierto Porque como es vidriado Tiene todas las puertas abiertas Y las mesas Están ubicadas Estratégicamente Como para poder Ir A comer Allí también La parrilla Que está del otro costado Está abierta Están abiertos Todos los locales Todos los locales La verdad Que ahora que viene el veranito Está bárbaro Porque están todos al aire libre Bueno ¿Y qué fuiste a ver ahí En el paseo? ¿Qué fuiste a ver? Esperá 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 Que sigo Esperá Que sigo Dos segundos Dale que tenemos Una hora de programa Hay show vivo Ah Mirá Mirá Dos cantantes Que están justamente Para que no se acerque la gente Y pueda tranquilamente cantar Porque cuando cantas Exhalas más aire Entonces hay que tener más cuidado Y protegerse Bien O sea que Previo a la función Estuve Escuchando música Muy bueno Unas covers Muy buenas Bueno Y vamos a la obra de teatro La obra de teatro se llama Quédate conmigo Lucas Es la historia de dos niños de cinco años de edad Sí Pero interpretados por dos adultos Y con lenguaje de gente adulta O sea todas las acciones que pueden tener los niños En esa edad de cinco años Desde el sepelio del abuelo Que es con que comienza Hasta las relaciones que puedan tener Entre amigos A futuro Bien La obra está muy bien hecha Está toda armada Con bloques enormes De Esta marca De ladrillos No, no es mis ladrillos Es la otra Es la competencia Por eso digo Por eso no lo dije de marca Porque es la competencia Pero están todos muy corredidos Están muy bien hechos Realmente está muy Muy buena la escenografía Es móvil Se adapta a cada una de las escenas Así que está muy bien hecho Doy los nombres De los dos protagonistas Que se llaman Pablo Picotto Perdón Pablo Picotto es el director Luciano Meliera Y Lucas Lauriente ¿Por qué doy los nombres? Porque estos muchachos Eran stand-uperos Mirá Hacían stand-up Y se animaron a hacer esta obra de teatro Esta obra de teatro Es De Hernán Casiari Hernán Casiari Era el autor De Más respeto que soy tu madre Esa obra Ah Que hizo Gasaya Que hizo Gasaya Claro O sea que Esta obra Guarda también Cierta picardía Con muchas cosas Muchos temas Pero no voy a develar el final Se van a llevar una sorpresa Bueno Y si La obra vale la pena verla La sala tiene ¿Cómo se llama? Y fila por medio Inhabilitada Y Cada dos butacas O sea Son dos butacas Dos butacas libres Y otras dos butacas Y el que quiera hacer la picardía Como la pareja Que estaba en la misma hilera Que yo Y quiere pasarse A otra butaca No lo va a poder hacer Porque no Han fijado Las butacas Hacia arriba Y no se pueden bajar Así que Te atan con precinto Para que no te mueres Más o menos Más o menos Tengo la mano atada Tengo la mano atada Más o menos Más o menos Bueno Hay los acomodadores Muy bien A quien no tenía El tapabocas colocado Le dijeron Durante toda la obra Lo va a tener que tener puesto Así que Están los cuidados del caso Vale la pena Vayanla a ver Esto es un dato importante Porque Hemos charlado Durante lo que fue Todo este año Y durante Esta pandemia Con varios De los artistas Que pedían Por favor El tema De la apertura De los teatros De volver al laburo Lo hemos hablado Con distintos artistas También Que No se va a ganar Guita con esto Pero bueno Es como que Empieza A moverse un poco Un poco En la máquina Y había Bastante gente Te digo que había Bastante gente O sea Mucha gente Como mucha gente Joven Que son los que Serían a estos Estandamperos Perdóname Sergio La gente necesita Nosotros necesitamos Y acá tenemos A dos músicos Que lo vamos a sumar A la charla Como Decíamos Ema Y Chalo Los artistas Son Esa actividad Esencial Que el público También Ha necesitado Durante toda esta pandemia ¿No? ¿Cómo la ven ustedes Esa? Bueno Como bien Decimos Ha afectado muchísimo Lo que es el trabajo En cuanto a lo artístico Lo bueno Es que Ya está pasando No No hay mal Que durie sin años Dice Ahí el dicho Y la verdad Y la verdad Estamos muy contentos De que Esto se esté Levantando a poquito Con todas las precauciones Pero sí Fue un año duro Duro Para nosotros Para un montón de colegas De los cuales Muchos El único modo de vida Que tienen Y el único interés Que tienen Es la música Y el arte ¿No? Entonces Claro Que no solamente También Abarca un poco más De lo que es La parte artística Como músicos Como actores Sino también Lo que rodea ¿No? Lo que es El sonidista Lo que es Los camarógrafos Los iluminadores Digamos Fue un patacazo Muy grande Para todo ese entorno ¿No? Claro Tal cual Tal cual ¿Cómo surge Esta unión artística Entre ustedes dos? ¿Cómo viene el vínculo? ¿Cómo lo empezaron a crear? Bien Nosotros hace Ya fácil 15 o 16 años Que nos conocemos Que somos amigos Y hemos compartido Un montón de proyectos Juntos Tanto Desde el lado De la música Como bueno Desde la vida misma Prácticamente En Marmanda ¿No? De familias Y en cuanto A lo musical Hemos compartido Como te decía Proyectos como Los Chaza Bueno Yo lo que creo Es lo que nos inició Nosotros Un trío De música instrumental Y bueno En 2017 Los caminos Nos volvieron a juntar Para formar Esto que hoy es dúo Que ya hace casi Tres años y medio De los cuales Bueno Estamos muy contentos De haber Avanzado muchísimo En el plano Territorial Por decirlo de alguna manera Porque bueno ¿De dónde son específicamente Ema? ¿De dónde son ustedes? Nosotros Somos de la ciudad De La Plata Y bueno Hemos tenido La posibilidad De estar en un montón De lugares Con el corto tiempo De vida Que tiene este proyecto Y bueno Siempre Gracias al apoyo De un montón De organizadores De la misma gente Que nos va a ver O nos sigue Y ustedes mismos También La verdad que Hemos tenido La gracia De que Nos hayan apoyado Muchísimo Claro Claro Sí Yo estuve Estuve escuchando Héctor No sé si estuviste Escuchando también Es divino El laburo que hacen Que podríamos Escuchar un poquito De la música ¿Qué les parece? Claro Perfecto No los mínimos Preparados Disculpadme Claro No, no Necesitan armar Armen tranquilos Pero Nosotros tenemos Tu música Hay que quedarte tranquilo Bueno Como decías Este sábado Tenemos un streaming Y estamos Desayando bastante Así que Bueno Ya con el Náster igual Y ahora vamos a hacer Una chacarera Y claro Claro Arranquemos con una chacarera Sí Ahí ustedes no lo ven Pero acá hay dos amigos Hermanos también Está Rodolfo Bueta En violín Que está Bueno acá Desayando con nosotros Ahí te lo voy a mostrar Ahí Ahí hay gente Ahí está Qué gran Mirá Muy bien Hay también en tela De los Pagos Berizos Que van a estar también Compartiendo con nosotros Este sábado Mirá qué bárbaro Yo lo tengo Lo tengo acá Vení, vení No, no Lo tengo apeteco Carabajal Pero no quiere venir Va 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 Tenés vergüenza En las cámaras Gracias Tímido Tenés demasiada luz Tenés demasiada luz Se me fue Se me fue Se me fue Pero bueno Estoy bajo un manto celestial Chicos Quiero ser un iluminado 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 y eterno Iluminado y eterno Exacto ¿No serás un ángel caído? Ay, qué mala onda Vamos a escuchar música Dale Vamos a escuchar Es mejor Caído puede ser Porque el sobrepeso Ni las nubes me bancan Ya me caigo Una vez que no hago alusión a eso Chacarina Vamos con la chacarina Vamos con la chacarina Ahí va Vamos con la Isito Vamos aquí atrás Ay, si esto vive mi negra Ay, si esto vive mi amor Ay, si esto vengo con pena Cuando ella me dice adiós Cantando mi jovencito Inspirando el corazón No parece bien grata Que debería ser cosa Dorme está por sus celos Como si fuera tan cosa Ya si sufro vida mía Yo te doy mi gran cosa No, 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 no y 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 en la carrera de santiago cuando no 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 escuchando esa vez que se amara yo no la puedo olvidar en la techo es guaninera para que me pague mal en la vida la querida ya me dejo ahora ojo mira mi brazo ahora lo bajo lo nada todo es agua y coco hay títulos en la cana para que me pague mal el ronso está en títulos y el títulos en la cana ojo y saludo y el títulos en la cana para que me pague mal sobre el ronso lo que ha dicho que es en la cana hace mal para que me pague mal a poder recordar a pesar de esta conectividad que estamos teniendo con algunos inconvenientes algo se escuchó es divino el tema de la musicalización de la concreción y de la creación que tienen la pregunta que me viene es ¿cómo manejan el tema del repertorio? ¿tienen temas propios? ¿tratan de de buscar una línea? sí tenemos temas propios justo acá Emanuel tiene unos temas que también lo vamos a hacer a la hora del 12 después hay temas de mi hermano de Diego Otis como Samba para Juliana también hay unos temas ahí de la autoría y también en cuanto al repertorio vamos buscando los que los temas que nos dicen ¿viste? que tienen un mensaje y uno por ahí capta ese mensaje y lo hace propio de uno así es como nosotros lo usamos para para hacer los temas ¿no? para armar el repertorio claro claro este no sé Héctor ¿querés preguntar algo? te veo no, no, no estoy estoy viendo qué es lo que lo que tenemos en estudio bien para que lo podamos escuchar ahora para poder escucharlo porque seguramente va a salir mejor si sale directamente de la consola de sonido bien vamos a ver podemos ir probando también este Charlo reciente hablabas del tema de bueno de de cómo ustedes construyen una una canción o algún trabajo sobre qué temas los ocupan qué es lo que le preocupa cuál es el mensaje también que quieren dejar ¿no? sí cuando uno hace un tema digamos hablamos en general hay distintos es un tema que hablamos de política le hablamos al amor le hablamos a un todo en general a la vida misma y el mensaje es disfrutar que se cuiden cada tema tiene su propio mensaje como dice Charlo hay canciones las cuales tienen un contenido social de lucha canciones que hablan del desamor del amor y bueno particularmente a nosotros nos gustan mucho las canciones que hablan también de la vida como dice Charlo de el florecer de la vida tenemos varios temas que hablan de eso y eso es lo que nos rige cuando elegimos el repertorio tal cual lo que pasa es que la vida también es un conjunto de cosas por lo tanto el repertorio tiene que si se puede abarcar todos los aspectos de la vida es un todo es un todo de la vida de uno digamos es como la la carta de presentación de uno ¿no? yo soy así en esto y soy así de otra manera en esta otra cosa y además me gusta aquello y lo demás allá está bueno sí yo lo que digo que también a veces muchas veces está bueno que el artista también tenga el espacio del escenario y no sé si les habrá pasado con decir che capaz que con esta letra nos estamos arpando no sé si va a caer bien pero es un mensaje o sea sobre temas viste que son jodidos como los laburan por ejemplo que no ha pasado más de una vez nosotros tenemos un videoclip el paisano viste de Dalí Barriñuevo y Luis Puté y hemos ido a tocar a la provincia viste y hay provincias que hay ciudades localidades que no comparten el mismo mensaje y bueno pero nosotros hablando políticamente nosotros tenemos una bandera tampoco puede quedar bien con todo el mundo viste nosotros respetamos nuestra bandera y es nuestra decisión pero si no ha pasado eso de que de que no le gusta o que echan el ojo para el costado viste ya no ha pasado un montón de veces si bueno lo importante es no apartarse del camino y bueno desde la creación que ustedes ven desde su lugar poder conectar con la gente vamos a escuchar algo hay gente por ahí hay personas que que te señalan con el dedo pero escuchan a Horacio Guaraní y a Mercedes Sosa viste claro claro más protesta que ellos creo que no va a haber digo claro claro sí bueno pero es digamos es medio amplio el tema de protesta y que que protesta y que no es protesta ¿no? porque todo mensaje es algo que se quiere decir nosotros hemos tenido en nuestro programa a Carlos Belloso que es un ex combatiente de Malvinas por ejemplo y él desde su lugar como actor y desde el escenario donde le toque estar es algo que es un reclamo y no sé no sé si es una protesta pero es un reclamo que él tiene él encuentra en ese canal poder este de alguna manera hacerla masiva ¿no? Héctor has preparado música del dúo como para escuchar ¿no? a ver yo tengo Mujer Chacarera Una Flor Anhelo a Regresar y Samba para Juliana ¿cuál prefieren ustedes? Samba para Juliana bueno Una Flor es un tema mío hablando de esto de de decir cosas ese tema por ejemplo habla sobre la trata de de mujeres y sobre también de la red de prostitución que existe bueno de todos lados pero básicamente el norte es un cúmulo muy grande de esta actividad que bueno en este tema nosotros reflejamos una historia de una niña que es una flor y que fue arrancada del jardín o sea de esa dulzura que tiene una flor y bueno es bastante parece romántica la canción pero tiene una joya bastante de otro tipo de música tiene un mensaje bastante complejo así que bueno ¿vamos con eso entonces? claro el tema es complejo dale vamos a escucharla le pedimos a Mica entonces que le dé un play una flor fue arrancada del jardín ella tan sutil le han sacado su luz de sol y su amor cuántas flores cortarán los maestros del terror que en su afán de ganar marchitan su color una flor fue arrancada del jardín su pétalo cayó y el brillo de sus ojos se apagó miedo y horror cómo puede soportar jardinero el dolor al momento de enterar que cortaron su flor de sus ojos de sus ojos y horror de sus ojos Una flor fue arrancada del jardín y una lágrima brotó cuando la noche se encendió y se rompió. Él llantó como un cristal, como el viento en el mar, solitaria quedó, opaca y sin brillar. ¿Cuántas flores cortarán los maestros del terror que en su afán de ganar marchitan su color? Música de catálogo en Nosotros Mismos Qué bonito lo que estábamos escuchando, qué hermoso esa... Qué bien musicalizado aparte, aparte del mensaje. Tal cual, tal cual, tal cual. Digo, y de cómo se combina, ¿no, Ema? El tema de un tema sensible, de un tema oscuro también, darle esa claridad desde la creación, ¿no? Desde la música y las voces. Sí, ese tema lo escribí, iba en el micro, escuchando, viste, aquí hay personas que a veces escuchan la radio en el micro, van escuchando las noticias, bueno, justamente sale el caso de los tantos casos que te hiciste, de desaparición de la niña, y bueno, me sorprendió de ir escribiéndolo así en el micro. Uno como que no tiene un momento así de que le nace la canción, se sienta delante de una chimenea y por ahí te salió y te salió, viste, eso me pasó con una flor. Claro, 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 tremendo, tremendo. Aprovechaste el viaje. Claro, cuando terminó el tema llegó a la plata. Claro, escúchame, ya que me cobraron el boleto, lo hago valer. ¿Qué te pasa? El colectivero nunca se enteró, así que bueno, le pudieron sacar algo de ahí. ¿Cómo están preparando esto del streaming de este sábado? Cuéntenos un poquito el repertorio, si es la primera vez que hacen algo. Sí, nosotros, bueno, estamos armándolo, ya estamos ultimando detalles. Bueno, como decíamos recién, justamente estábamos ensayando. Hay otro último ensayo que es el sábado antes de arrancar con todo. Y sí, ya el estudio ya tiene todo realizado, va a haber cámaras, va a haber un amigo también que va a estar reproduciendo. Así que bueno, queda la invitación para el 12 de diciembre a las 23 horas por nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Dúo Folclore. Las entradas de acceso libre. Pusimos unos links de pago que son de 200, de 300 y de 400 pesos. Y pusimos un número telefónico para que puedan hacer un pago por mercado pago. Por ahí, los que no pueden llegar a tener la posibilidad de tener esa plata, de los 200, 300, 400 pesos, que también tengan la posibilidad de poder estar. Y los que no tengan tampoco para la gorra, también pueden estar, porque el acceso es libre y no queremos que nadie se quede afuera. Más que nada para esto de compartir y estar aunque sea presente en este medio que tenemos hoy en día, que es lo digital, lo vía streaming. Así que bueno, los esperamos y las esperamos a todas este sábado. Bien, esto es a partir de las 23 en el canal de YouTube de ustedes, que se llama Dúo. Dúo Folclore. Dúo Folclore. Ahí está, Dúo Folclore. Queremos agradecerles este contacto que han tenido con nosotros, aquí en nosotros mismos. La idea es que se le pueda dar difusión a esta ola de lo que decíamos antes, Héctor, en el comienzo, de cómo es una cantera, es como el fútbol, y hoy estamos golpeados de nuevo con la muerte de Alejandro Sabela, un referente también de la ciudad de La Plata. El Folclore tiene eso, tiene como esa cantera de fútbol que no se detiene y siguen surgiendo artistas. Sí, vos fijate que no paran nunca, no paran de aparecer artistas nuevos o retoman alguna cosa vieja, ya una vuelta de tuerca, o salen con algo completamente distinto, pero siempre están, siempre están. Siempre están, sí, nos ha pasado. Y espero que abran las peñas muy rápido, viste, por lo menos podés poder bailar algo. Claro, claro. Sí, por favor. No, no, pues no. En algunas plazas, viste, te están dejando bailar una chacanerita de lejos. Es nuestro bailarín. Es nuestro representante del folclore. Claro, Héctor es el bailarín nuestro, porque nosotros si bailamos no prendemos el folclore. ¡Chúcaro! No. Imagínate. Más o menos. Yo soy un bailarín diferente. A menos chúcaro. Es un poco chúcaro. Lo que yo me acordaba es que cuando estuvo en nuestro programa Rocío Araujo, también que es tremenda, es increíble con toda la energía que tiene, y uno se pregunta, bueno, pero bueno, están ustedes, está ella, están millones de artistas. Y la verdad que es fantástico, porque ustedes lo que tienen, y ayúdenme ustedes en esto, mantienen lo que es una línea tradicional, pero también es como que de alguna manera le meten un aire nuevo, ¿no? Sí, tratamos de eso. Venimos involucrados en muchos folclores tradicionales, pero también hemos estudiado muchísimos otros géneros, los cuales vamos incorporando al folclore desde la armonía, desde las melodías, desde los ritmos mismos. Entonces, sí, sí, tienes eso tradicional, como decís vos, y se le acopla a eso. Otros condimentos. Otros condimentos, claro. Otros chimichurros. Claro. Ahí está, ahí está. Está bueno. Ema, Chalo, gracias por estar con nosotros aquí. Invitar a la gente de nuevo para este sábado 12 a las 23 en el canal de YouTube del dúo Folclore de acceso gratuito, pero, bueno, un 200, un 300, un 400 pesos, no hay ningún problema de poder aportar. ¿Y cuál es el teléfono, Chalo, que dijiste vos? El teléfono es 221-676-2397. Ahí está. 221-676-2397. Bueno, lo teníamos coordinado justo con la gente del loquero que los vine a buscar, chicos. Entréguense. 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 Y ya está. No lo pudimos salvar. Bancamos media hora. El comisario me dijo retenernos media hora que llego. Bueno, ya está. Mirá, nos pasamos. Le mandamos un abrazo. Bueno, Julio, Héctor, Sergio, agradecerles por brindarnos, por abrirnos esta posibilidad ahí. Gracias a ustedes como difusores también porque nosotros vamos de la mano con ustedes, así que agradecerles por esta oportunidad. En cualquier momento salimos en estudio y cuando estemos en estudio pueden salir de manera decente. Tal cual. Perfecto. organicemos. Ahí está. Para nosotros. impecable trabajo que está haciendo de prensa. Así que, bueno, si nos estás escuchando, le mandamos un gran saludo. Pero, por supuesto, y aparte siempre dije los mejores programas para que ustedes salgan. y con las mejores personas. Esa es sonda. Esa es sonda. Esa es sonda. Le mandamos un abrazo. Gracias por esto. Nos estamos yendo a una pausa y tras la pausa, bueno, continuamos con nosotros mismos. Chau, gracias. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800-222-1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio. El Obispo Manuel Acuña y Paula Mariel Martínez te invitan a participar y compartir un programa para disfrutar la diversidad de la vida fomentando el encuentro poniendo nuestro granito de arena Deja tu huella Deja tu huella El espacio en el que todos somos protagonistas Todos los jueves a las 21 por Conexión Abierta Donde vos estás Desde la Ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta Conexión Abierta La Radio de la Universidad Abierta Interamericana La Radio de la UAE www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Donde vos estás Donde vos estás No, esa no es mi hija Pero, decime ¿Qué edad crees que tengo yo? Esa es una italiana que llegó igual que vos sin un centavo con una valija un nombre y una dirección y también vino a buscar a alguien ¿Un hombre? Sí ¿Y cuándo viene entonces se encontró? Sí Se encontraron después de de un tiempo largo de unos años en un cine Pero el hombre que busca a ella espera a ella Sí, sí Bueno es que antes no era como esa hora era después de la guerra había pocos teléfonos las cartas no llegaban o se perdían era como la gente ¿No? La gente también se perdía Y así estábamos este compartiendo un poco de de cine argentino de una bueno en este homenaje que hacemos siempre aquí en nosotros mismos ¿Y de qué película estamos hablando Sergio Reale? Estamos hablando de Herencia una película de Paula Hernández protagonizada por Rita Cortese y Adrián Witzke que ambos en la escena en la cual estábamos recién escuchando Se trata de la historia de dos extranjeros que vinieron a la Argentina cada uno siguiendo a un amor pero en distintas épocas Olinda es una muchacha italiana no que vino a casarse como la novela pero sí que vino tras un amor y que se quedó a pesar de todo porque encontró una beta y se colocó un restaurante y de allí vive y sigue viviendo pero añora volver en algún momento a su terruño lejana tierra mía claro lejana tierra tuya y el otro el otro protagonista es Peter Peter es un joven alemán de 24 años que viene también buscando a un amor que era una aventura porque viene con muy poca plata sin ninguna referencia con la única referencia que es una carta que le envió con una dirección y un nombre pero claro se hace difícil la búsqueda ¿por qué? porque el apellido es García entonces es un poquito difícil ¿no? encontrar a una persona con ese apellido en Argentina y en Buenos Aires principalmente bueno estos dos personajes se van a cruzar y van a emprender un aprendizaje de vida ¿cuál es? qué complicado aunque aunque si no pero es así aunque estés solo siempre vas a encontrar gente que te puede ayudar y esta es la moraleja de la película una película muy bien hecha es una película de cine independiente tuvo premios internacionales y realmente refleja el costumbrismo que podemos encontrar en cualquier bar o restaurante de barrio pero de barrio barrio digamos de riova para que se entienda tipo bodegón un típico bodegón italiano porque ella es italiana entonces se ha comido italiana bueno los personajes son arquetipos está también Carlos Portaluppi que hace uno de los personajes arquetípicos está el que va enamorado de la dueña y le dibuja en el papel del mantel está la parejita de turno que se pelean se enamoran se besan que allí aparece una muy joven Julieta Díaz así que también ¿de qué año es esta película? del año 2002 o sea tiene 18 añitos de diferencia y en un país convulsionado había que hacer sin Independiente también totalmente 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 me vino a la mente que si bien es del 2002 se hizo en el 2001 acordémonos que el 2001 fue bastante terrible para nosotros de ahí surge la canción de Catunga que el que tenga un amor que lo cuide que la cuide la salió y la platita que no la tiene mamá mía qué desastre pero bueno no sé si era de Catunga yo digo Catunga ¿era de Catunga esa? no sé pero me parece me parece que la canción no que la cantaban ellos en una reversión pero no era no era no ella la cantaba esa canción la cantaba Alberto Castillo no sí señor la cantaba Alberto Castillo hace mil años atrás nada que ver sí señor hay una película en la cual la canta no sé Héctor qué decís vos vamos a averiguar te la voy a buscar porque no me acuerdo el título pero acordate que está ahí está es este por cuatro días locos que vamos a vivir justamente no 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 me acuerdo es una ¿cómo se llama? es una una canción una canción de las que se cantaban antes viste tipo en las películas para animar las fiestas y demás una cosa así ponés el canal ese que te pasan todos los viejos y siempre aparece ese tema sí siempre siempre aparece pero mirá mirá la cara mirá la cara de Héctor que dice estoy buscando Google todavía no lo puedo está buscando está buscando está buscando bueno escuchame mientras tenemos algo así de cine como para que podamos ir viendo ¿querés ver cine? ¿querés ver cine? bueno te voy a dar cine entonces te voy a dar cine por cable vamos a hablar de una salud dinero y amor ahí está y la película se llama salud dinero y amor es protagonizada por Alberto Castillo y no me acuerdo si en esa película no aparece una joven Nelly Dalovato ah bueno haciendo de niña joven yo tengo aquí una versión de Chiquiola Cincoetis mamma mia mamma mia qué grande a ver espera porque no se entendió bien lo que dijo Héctor ¿qué leíste? ¿qué encontraste? una versión de Chiquiola Cincoetis sí pero el tema era de una película salud dinero y amor no sé qué película es no bueno todavía no encontré el autor dame un tiempo ya va a parar sí sí vos tranquilo que mientras Sergio nos cuenta qué podemos robar del cable vamos a ver una película emblemática yo no sé si ustedes alguna vez leyeron algún libro de Stephen King el maestro del terror norteamericano no de miedo no su primera obra leída por quien habla fue una obra que en ese momento se llamó según el libro que tengo yo insólito esplendor y que en realidad se llama The Shining o sea el resplandor película hecha por Stanley Kubrick un director de la hostia y protagonizada por Jack Nicholson en uno de sus mejores papeles sigue en toda la línea de locura está perfecto bueno y trata la historia de Jack Torrance que es un escritor que consigue un trabajo para ir a cuidar un hotel durante la etapa de invierno en Colorado el hotel se llama Overlook Hotel y va junto con su esposa y su hijito chiquito Danny Danny tiene una sensibilidad o poder especial de poder comunicarse telepáticamente con otras personas que él no lo sabe todavía no lo sabe no lo tiene acabadamente desarrollado y en ese hotel va a aparecer un universo paralelo porque van a aparecer los fantasmas del hotel y los fantasmas del hotel van a dar cuenta de que en ese hotel ocurrieron varias cosas trágicas ¿Ves gente muerta? Sí ¿Te das cuenta que es una similitud con la otra película? No, no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver estos son fantasmas el otro es otra cosa no voy a develar el de sexto sentido porque si no estamos contando el final de la película pero bueno pero no esta es una película que está ambientada allí hay otras cuestiones muy lindas ese hotel es maravilloso realmente es un hotelazo y tiene un laberinto de hielo porque se congela y se llena de hielo donde está una de las secuencias mejor filmadas que es una de las secuencias finales no voy a develar qué es lo que sucede vean la película está muy buena la dan por Space es un canal muy loco Space que te pasa películas tremendamente locas está bueno ese canal de todo te pasa de todo de todo de todo vamos a escuchar un poquitito música me gustaría Héctor no sé si te parece algo más del dúo pero como no recordar que hay que acompañar a los músicos y a los técnicos como ellos mismos decían este próximo sábado 12 a las 23 en el canal de YouTube de Duo Folclore van a poder ingresar de manera gratuita después tienen una gorra virtual como se suele decir de 200 300 y 400 pesos como para que puedan colaborar desde así qué tema qué tema podemos vamos en orden o en desorden que es nuestra naturalidad no 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 tienen orden vamos con Zamba para Juliana que es un lindo tema que les pertenece ¿no? les pertenece aunque es muy Rally Barrio noviano una cosa así pero es del estilo queda muy lindo ahí está bueno vamos con un Zamba para Juliana vamos como si fueras un ave azul te conocí bailando con tu pollera revoloteando sobre la flor de la luz con tu pollera revoloteando sobre la flor de la luz ese pañuelo juega en tu mano junto a tus sentimientos deja que pueda yo acompañarlos por lo menos un momento deja que pueda yo acompañarlos por lo menos un momento ese reflejo de tu sonrisa iluminó el momento en que tu alma cruzaba el cielo y así tu vuelo seguí baila conmigo baila esta Zamba trae tu cuerpo hacia mí música de catálogo en nosotros mismos qué fantástico linda linda la Zamba sí aparte con todos los condimentos que necesita la Zamba con esa intro de violín y todas esas cosas a mí la verdad que esto es como yo estoy como las viejas dice que lindo que los jóvenes estén con la música claro te voy a pasar el dato que conseguí el tema salud dinero y amor no es nada más y nada menos que de Rodolfo Giamarella ¿viste? 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 que fue un sujeto que nació en el año 1912 en octubre y vivió hasta 1973 y entre otras cosas hizo la música de los besos brujos llevar todo los vistas de cova hacerlo por la vieja mira bueno llevátelo todo llevátelo todo no me dejen nada llevátelo todo y por sus ideas cercanas al peronismo compuso la marcha peronista además mira compuso algo famoso alguna cosita nomás alguna cosita una pagadita una pagadita o sea algo algo que no no trascendió ¿y quién la hizo popular en la voz de quién? de Hugo Hugo del Carrillo de Hugo del Carrillo y fue exiliado en México después del derrocamiento de Perón como correspondía en esa época si te da marcha vos te vas claro pero yo no hice nada si no escribiste andate chau claro tal cual tal cual que momento descubrimos descubrimos un personaje con tres cosas ahí en la vida salud viste de la nada de la nada que lo cuide que lo cuide exactamente que vamos a hacer así es la vida bueno así es la vida así es la cosa todavía nos quedan algunos minutos hace una vida película de Enrique Carreras reversionada tres veces por el mismo director pusimos volver en serio dejate de joder en serio me estás diciendo si en serio en serio si si pero como y la gente encima iba y lo consumía y si porque siempre tuvo actores populares muy populares y muy taquilleros entonces las distintas generaciones fueron a ver a esos actores Osvaldo Miranda por ejemplo muy de carreras si Sandrini Sandrini claro exacto o sea hay varios hay varios actores que han trabajado escúchame danos otra otra opción de de otra opción otra opción hay que te doy otra opción que querés y no sé a ver querés querés algo violento no pero porque siempre así o querés algo algo más para la familia más para los niños porque te puedo dar las aventuras de Tintín que es una película de animación que eh Tintín era una especie de detective que se interesaba por todo aquello que le despertaba curiosidad entonces con su perro Milú eh emprendía aventuras en este caso la aventura es que hay algo raro en una maqueta que se exhibe en un banco y hay un ladrón y espía ruso que piensa que él se robó algo y tiene un dinerillo que se quiere apropiar de él bueno es una película divertida para ver chicos y grandes tiene sus aventuras tiene este personaje tan especial y la animación no es una animación normal es una animación vieron lo que se hizo con el expreso polar que protagonizó Tom Hanks que era una animación sobre las figuras o sea se tomó la base de los actores para poder hacer la animación bueno esta también se hizo lo mismo y el personaje de Tintín es un personaje muy famoso allá por Bélgica y Francia puesto que es angloparlante y realmente tanto es así que son grandes figuras para aquellos lares claro está bueno verlos está bueno verlos porque es una animación distinta no es Disney no es la animación japonesa es una animación distinta muy aconsejable véanla por Sony recién estabas hablando de por Sony mirá bien me olvidé decir que herencia que me olvidé decirlo la pueden encontrar en YouTube que está así la pueden ver así que está completa me había olvidado me había olvidado el pequeño detalle eso es lo bueno que tuvo la pandemia también que potenció esos canales que nosotros siempre lo dejamos de lado tal cual y en donde lo tenés porque ya ya garpas internet en tu casa bueno te metes en YouTube y ya en YouTube tal cual y totalmente y totalmente gratuito YouTube YouTube con con P final ojo con otros ojo con otros ojo con otros ojo con otros ¿sabes de lo que me acordaba de la película esa de del globo al banco con las máscaras de los presidentes fue tremenda ah sí sí la de los surfistas la de los surfistas claro que había había actores conocidos con Ken Uriich Ken Uriich y hay el otro que falleció el que hizo la sombra del amor que ahora no me puedo acordar el nombre Patrick Schweiss tremenda película tremenda película sí excelente después en la Argentina hubo algunos casos de algunos choreos así de banco que entraron no sé con la cara de la máscara de gogo andrea bueno bueno pero mejor 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 no acordarnos de los de los afanos en Argentina yo lo lo que creo a mí me parece es que lo que pegó el golpe importante en esta pandemia fueron las series porque como no tenés a dónde ir viste te agarrás una serie cuántas temporadas son y si son dos temporadas te la ves si son ocho temporadas no ya demasiado bueno acá en casa la China está mirando la de la no de ¿cómo se llama? de 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 la la de la de la la reina que ahora está en la etapa de Lady D está está buena la segunda parte está buena la segunda parte porque entra también toda la historia de Malvinas es más política la segunda parte no entra la Tachet y todas esas cosas pero bueno vieron que hoy se comenzó se comenzó a vacunar en Inglaterra y quién fue la primera vacunada la reina la reina digo obvio que es lo que tiene que pasar primero tenés que vacunar a todo el gobierno a a los diputados a los senadores a los jueces y después rellena agarrar un médico y vacunarlo total a nosotros nos vacunan todo el tiempo por eso nos vacunan todos los días que empiecen de arriba para abajo viste de presidente para abajo todo el tiempo todo el tiempo la cobertura médica te vacuna bueno estamos haciendo la todos los reguladores todos te vacunan todos te vacunan todos te vacunan cuando se vacunaron todos recién que empiecen a tocar a la gente volviendo porque siempre nos vamos para el pasto digo tiene razón Héctor con lo que decía del tema de de cómo potenció esta cuarentena también el tema de las distintas plataformas de poder ver claro porque es como antes vos leías la revista mexicana y por ahí tenías mucho tiempo entonces agarraba una novela exactamente y no leías cuentos cortos y ahora las series son las novelas nos estamos yendo porque Micaela se hartó su chis Micaela dijo esta mesa esta mesa es borracho afuera están mostrándole dijo están mostrándole la hilacha están mostrándole la hilacha saquémoslo del aire muchas gracias Micaela escuchame Juan Silvati nos sacó la roja nos sacó la tarjeta roja nos estamos yendo el próximo martes a las 9 de la noche estaremos haciendo ¿qué cosa? nosotros mismos claro un programa de radio gracias Mica gracias a todos no se olviden del sábado el streaming del dúo folclore el dúo muy bien si veíamos si veíamos a ribederla a ribederla nosotros fuimos nosotros mismos hasta el próximo programa comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales coronavirus coronavirus